Cultura y tentaciones. Arrancando ya prácticamente el 2014, pues tenemos a nuestra astróloga de cabecera, Patricia Rega. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Muy bien, muchas gracias. Felicidades a todos, felicidades a ti. Un buen año para todos. Para Claudia, un beso. Oye, y por supuesto, este 2014, pues la mayoría de las personas, pues siempre quiere saber cómo le va a ir en el trabajo, en el amor, en el dinero, la salud, etcétera, ¿no? Y por signos, pues qué mejor que tú nos expliques. Nos vayas guiando, ¿no? Sobre todo cómo ir. Claro que sí, Diego, con todo gusto. Ya sabes que con mucho gusto, todo lo que esté a mi alcance, pues aportamos algo para las personas que están atentas a escuchar algo sobre sus signos. Oye, pues arrancamos, ¿no? Arrancamos, sí. Bueno, pues este año, este año es un año en la astrología china de caballo de madera. Es un año de mucho movimiento. Es un año en el que se propicia una mejoría para todos en general. Pero yo lo que voy a hacer es emblantear a cada signo para el 2014, pero en astrología occidental. Eso nada más es como alcalce, ¿no? La información del caballo de madera. Y empezamos con el signo de Aries, ¿qué te parece? Perfectísimo. Vamos a ver qué le dé para Aries. Bien. Pues mira, Aries, para ti este año va a representar justo el cambio que se ha venido dando durante tres años seguidos. Claro, a lo mejor lo pudiste haber notado, a lo mejor no. Sin embargo, ahora, este año 2014 se va a concretar este gran cambio. ¿Por qué este cambio para ti? Pues porque se refiere a la liberación de varias cargas que has venido arrastrando, cosas que necesitas ir soltando para avanzar más rápidamente. Se te recomienda que para el periodo de enero a mayo estés muy pendiente de no tener roces, de manejar bien las relaciones porque pudiera propiciarse algún distanciamiento o malentendido. Entonces, ten cuidado con eso. No te dejes atrapar por ese estrés que te caracteriza porque quieres que todo suceda rápido. Las cosas no van a ir tan rápido como a lo mejor tú quisieras. Sin embargo, se ve bien el año para ti. Dedícate a cada día su afán y entonces verás, te relajarás y dejarás que todo vaya sucediendo a su paso. Te prometo que se va a mejorar todo para ti. Todo eso que te ha tenido nervioso, vas por fin a sentir un alivio. En el amor para ti, mayo y junio son meses muy propicios para restaurar todos estos asuntos sentimentales o si no tienes pareja para encontrarla, pero si ya la tienes para que resuelvas lo que está un poquito atorado. En el dinero sí habrá cierto detenimiento como te lo mencioné, pero ya a mediados del año todo irá mejorando, irá caminando, irá fluyendo para ti, pero debes de tener confianza. Así es que la clave o la palabra clave para este año que no debes olvidar es liberación y confianza. ¿Qué te parece para Aries? Muy interesante, ¿no? Qué bueno que van las cosas mejor para este primer signo. Para este primer signo. Perfecto, a ver, ¿qué le para Tauro? Tauro, este signo de tierra tranquilo, pero a veces tan testarudo, pero el año le pinta, le va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque este año ha tenido, el año pasado, ha tenido que ir viviendo experiencias que lo han tenido que orillar a madurar sobre ciertas cosas en su vida. Esto lo va a capacitado para que ahora enfrente lo que la vida le va a ir ofreciendo. ¿Has sentido, Tauro, que todo se ha detenido un poco y no has tenido la claridad para saber hacia dónde dirigirte? Pero este año, a partir de abril, todo empezará a aclararse, a quitar ese velo para que sepas muy bien hacia dónde dirigirte. Para el amor, si no tienes pareja, ya anda alguien ahí cerca. Lo que pasa es que a lo mejor no te has dado cuenta. Si ya la tienes, entonces lo que tienes que hacer es arreglar lo que se ha desarreglado. Porque con este año, entre tanta limitación que sentiste, pues como que eso te ha frustrado, te ha amargado un poquito. Suelta todo eso, porque eso ya mejora. Va a haber mucha oportunidad. Ábrete, ábrete nuevamente al amor. Si no tienes pareja, pero si ya la tienes, vuélvete a abrir. Abraza a ese ser que te quiere y que tú quieres. En el dinero, tu mes de suerte es abril también. Así es que vas a ver mejorías, vas a ver beneficios, oportunidades. Y posiblemente te inclines a querer cambiar de empleo. Si no estás a gusto ahí, haz el cambio. Tu palabra clave para este año será claridad. Entonces no la olvides, escríbela y tenla ahí pendiente para que todos los asuntos donde te sientas confundido, tengas un poquito más de claridad para avanzar. Géminis. Para Géminis la voluntad va a ser el eje del año. Voluntad y constancia. A partir de junio va a empezar a superar pruebas donde se compruebe su perseverancia y su compromiso. Tiene que evitar tomar decisiones sobre asuntos trascendentes, pero con situaciones que no son tan determinantes, que son situaciones temporales. Entonces cálmate Géminis, no te apresures, no tomes decisiones arrebatadas, piénsalo antes y después decide. En el amor, Julio, puedes encontrar la respuesta a toda esa petición y búsqueda que has tenido para el amor. Ya estás preparado para abrir tu corazón y darte la oportunidad de dejarte querer. En el dinero, enero y febrero son muy buenos. Y en octubre volverá a repetirse esa bondad del universo para ti a nivel económico, para generarlo, para recibirlo. Y ojo, si hay personas que te deben, te pagarán. Para cáncer, hay una muy buena influencia para todo el año en general. Cáncer ahorita está muy bendecido por Júpiter. Entonces solamente necesita ponerse alerta para ver las oportunidades que se le están presentando. Es importante que se enfoque en el futuro que desea construir para él mismo, porque de pronto se dispersa y entonces voltea al pasado. Entonces enfócate hacia el futuro. Enfócate al futuro. Para el amor, julio es un mes en el que a lo mejor tú te decides a dar un paso muy importante en tu vida, para tu vida. Entonces ponte, si estás soltero, quizás igual y decides casarte o comprometerte. Si ya estás casado, pues quizás se refuerce la relación de pareja, se mejore. Tu palabra clave para este año es la valentía. En cuestión de dinero, pues muy bien, octubre y noviembre van a estar llenos de trabajo. Entonces la generación de recursos va a ser importante en estos meses. Oye, Pati, ¿podemos ir a un corte comercial? Claro que sí. Y regresamos con lo que le depara a los demás signos. Vamos a un corte y regresamos, por supuesto, con Patricia Regan, nuestra astróloga. Claro. Claudia Arellano, contigo.